Buah, esto nada... y esto nada bueno, trepo del árbol del origen y estamos aquí al lado a ver, hay que usar el doble salto que para eso lo hemos aprendido está herido ¿podemos hacer algo? Tarku, viejudo ahora lo entiendo este árbol conecta el núcleo del planeta con el cielo soltero cuando está plateado está atentada el núcleo del planeta 않ad con el núcleo del mundo se van a la hora ayúdan no se vuelve si Vale, ya estamos aquí Se puede ir por aquí ¿Qué hemos visto que hay aquí? Dos cosas ¿Quieres echar un vistazo? Sí, vamos a echar un vistazo Buah, un bolcho Cosic libre Y ahora, aquí hay un eco Se le cayó un buque cuando escalaba el árbol Es como una prueba No, vamos a ver ¡Gracias! Vale, no es hostil ni nada. Por aquí no hay nada. A ver cómo es sin poncho. Ahí lo tenemos. Vale. Vale, entonces hay que subir aquí. Es de las guerras, Klon. La guerra aquí nunca acabó. Todo lo que hicimos sirvió para algo. Vale. 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 Le damos luz y para delante. Si, podemos ayudar, pero debemos tener cuidado, no quiero que se asuste. Tranquilo, no te haremos daño. Somos amigos, ¿vale? Tranquilo. Un trozo de la nave de la novena hermana. Tenemos que sacarlo. Esto va a doler, ¿vale? Lo siento. Gracias, BD. ¿Ya está? Sí, ¿no podíamos hacer menos? Lo hemos curado. ¿Has encontrado algo? Amigo mío, nunca había contemplado una vista más bella que desde este árbol. No nos montaremos ahí, ¿no? ¿Qué nos vas a llevar? Parece que sí. Aún queda mucho que el Imperio no ha tocado. ¡No! 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 No, no, no. ¿Has encontrado algo? Qué leche se ha quedado. Buen trabajo. A ver. La espada doble. La espada doble es ideal para luchar contra los grupos, no menos. Vamos a ver la tabla con la fuerza para vasallarlos. Bueno, entre una espada y la otra será mejor la doble. Bien. 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 No voy a pasar a la espada doble. ¿Buscas algo? Al fin, lo he conseguido encontrar El astrium, usado por los sabios Cepho hace milenios Tengo en mi mano un trozo de la historia de la galaxia Jamás podré agradecérselo a Tarfun lo suficiente ¿Sabes qué significa esto, amigo? No hará falta volver a Tazomir La oscuridad me ha impedido poder encontrar el astrium en la tumba de Cuyet Pero la fuerza... La fuerza ha abierto otro camino La tumba de Cuyet Vale, un objetivo completado No! Te he vuelto a encontrar No harás más daño a este mundo No sé por qué la segunda hermana te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos, pero... A mí no, y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que acabemos rápido ¿Vamos a luchar, o qué? Yo también tendría miedo de mí No te he vuelto a encontrar Les autos bien Algo No te he ¡Fácil lo he notado! ¡Lánzame un estimulante! ¡Qué leche! ¡Fácil lo he notado! ¡Fácil lo he notado! ¡Para ser basura! ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? ¡Fácil lo he notado! ¡Fácil lo he notado! ¡Fácil lo he notado! ¡Punto para mí! ¡Ven aquí! ¡No hemos terminado! ¡Ahora, bebé! ¡Vamos! 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 Vale, cuadrado ¡Casi lo he notado! ¿Te sientes seguro detrás de esa espada? Vale, ahora otra vez el círculo ¡Ven aquí! ¡No hemos tenido! Vale, bien esquivado esto ¡No! 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 Ya va a durar el combate este ¡No! 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 Ya ganamos ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Nos amigos! ¡No los vas ni a tocar! ¡No puedes parar al Imperio! ¡Pero a ti sí! ¡Ah! ¡Ah! Sí! Sí. Hemos abatido a una inquisidora. ¡Eh! ¡Te creíamos muerto! ¿Estás bien? Vámonos. Sid y Gris nos están esperando. Y bien. Vale. Ya hemos vuelto. Hasta que se ha ido la pantea en negro. Encuentro el Astrium en Dathomir. No se había quedado ahí lo pantea en negro, pero bueno, ya estamos aquí. Vale, pues se supone que tenemos que volver, ¿no? Por aquí ya hemos ido. Hay que ir para otro lado. Hasta la nave. No. 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 Puedes hacerme frente Esto si no me equivoco era un atajo Que nos sube aquí Que nos puede astar ¿Vale? Cuidado Que me dejo Oh, vaya No me dejo No me das miedo Para No te liberarás de mí Vas a caer Tú, acércate poco a poco Vale, si no lo he guardado mal por aquí Era otro atajo Vale, creo que por aquí Atención, está a ti Vamos a caerlo Lo batiendo al objetivo Adelante, acabad con él Deja sinitarme ¡Vamos! Venga a irnos ¡Vamos! ¡Apuntadlo! ¡Que no a usted! ¡Soltadlo, pegadora! ¡Me ha atado! ¡Apuntadlo! ¡Bede! ¡Aquí! ¡Apuntadlo! ¡Bede! ¡Reí por viaje! ¡Dobatiendo al objetivo! ¡Que no escape! ¡No sobrevivirás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bergeray se está recuperando! ¡El objetivo está herido! ¡Apuntadlo! 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 ¡Va a apagar! ¡Hora de morir, mescaria! ¡Vas a ver! ¡Apuntadlo! 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 ¿Qué es esto? ¡No se ha gustado! ¡No se ha gustado! ¡Pero los hemos ganado! ¡Apuntadlo! 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 Córdoba creía que la llave de la cámara estaba en Dathomir ¿Encontraste al Buki? Sí, pero la cosa va mal allí. Imperiales a montones. ¿Inquisidores? Bueno, Trila, la segunda hermana... Se había ido, pero seguirá persiguiéndonos. Derroté a la novena hermana. Cal, cuando el imperio me capturó, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes de hablar. Pero entonces... Llegó la sombra. Era peor que ninguna pesadilla que hubiera podido imaginar. Y seguí luchando. Pero al final me derrumbé. Y les di a Trila... Sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero, Cal, aún podemos salvar al resto de la lista del holocrón. Vale, mira... La novena hermana dijo algo sobre ser inquisidor, como... Que es inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella. Y no estás con ellos. Cal... Está bien, sir. Encontraremos el holocrón. ¡Eh! ¡Saca, será, ser de mi comida! Hombre, es que está... Se está bachándose algo, algo. Este brosir está estupendo, Gris. Tampoco es que sea el árbol del origen, pero... Cumple con su papel. Bueno, pues... El cítico la dejarlo. ¿Por qué? Gracias.